¿Quién es el culpable? Hasta acá era excelente, pero el verdadero problema es que cuando nos damos cuenta es que la mayoría de la gente vota sin ni siquiera saber quién es el candidato o cuáles son las medidas que va a tomar el candidato que eligiera. Por ejemplo, hace unas semanas le pregunté al papá de un amigo a quién había votado y él me respondió, alabando por descarte. Esto la verdad que me impresionó mucho, ya que a pesar de que probablemente vayamos camino a una crisis peor de la que ya estamos viviendo, hay un poco que votar. Hay otro tipo de ciudadano, aquel que sabe cuáles son las medidas, pero él es consciente de que aquellas medidas son las que se vienen aplicando hace más de 70 años y son las que nos han hecho pasar de ser un país desarrollado a un asunto desarrollado. Recordemos que Argentina en el año 1895 era el país con más peligro intercambio del mundo y a comienzos del siglo XX, perdón, entre el puesto 5. Hoy en día nos encontramos en el puesto número 42. Bueno, retomando la pregunta que les hiciste al comienzo, ¿por qué otros países progresan y Argentina no? Bueno, no solo que no progresamos, sino que a veces estamos viviendo. Fue para tener respuestas a mis preguntas que decidí informarme y es por la misma razón que creo que todas las personas deberían informarse acerca de cuestiones políticas y económicas. Yo decidí informarme ya que vivían escuchando acerca de las crisis que habíamos tenido como país. Por ejemplo, la de Foncin en el año 1989 y la de la Rúa en el año 2001. Esta es más contemporal. En el caso de estas crisis tuvieron dos problemas completamente distintos. En el caso de 1989, el detonante fue un exceso de emisión monetaria que se intentó utilizar para sustentar el innovado gasto público que pudieron hacer ese modelo. Y además que la gente se deshacía de su peso ya que no tenían conexión a la moneda. En el caso de la crisis del 2001, el detonante fue un exceso de deuda externa. Que se intentó utilizar nuevamente para sustentar nuestro elevado gasto público. Acá, ya que no pudimos pagar nuestras deudas, caímos en milifón. Y bueno, esto produjo el enjame corranito en el que la gente no disponía de acceso para poder sacar el pago de la gente. No disponía de acceso de su dinero organizado. Lo que llevó al país al pánico, al enojo y a la destitución del presidente electo. Quiero que por estas razones, nosotros como ciudadanos debemos informarnos para no volver a comentar los errores que hemos conocido en el pasado. ¿Cómo pudimos escuchar? Y nada más que si tuvimos un problema común. Este fue nuestro elevado gasto público. Y la pregunta voy a decir, ¿por qué no bajamos el gasto? ¿Quiénes son los encargados de gestionar, de aprobar el presupuesto y de gestionar el gasto público? Bueno, esta pregunta nos lleva al verdadero problema de la Argentina. Los políticos. Los políticos siempre buscan aplicar medidas populistas para conseguir votos. Estas medidas populistas, en vez de aumentar la cantidad de puestos de trabajo, aumentan el gasto. Es decir, la pregunta acá es, ¿cómo consigue el Estado dinero para sustentar este gasto? Primero, puede conseguirlo mediante un total de impuestos, que ya en la Argentina son bastante hábitos. Segundo, se endeuda con organismos, actividades internacionales. Y finalmente, emite un leyendo. Bueno, repasemos. Lo que les estoy contando, que no es novedad, pero me interesa que ustedes lo sepan, es que, en la estrategia, en nuestro país, independientemente del gobierno nocturno, siempre fue brindar planes sociales a gente que no trabaja, incorporar gente al sector público únicamente para gritar, lo que provoca empleo innecesario. Es castigar a los trabajadores y a los que producen, con impuestos excesivos, regulaciones y retenciones. Y finalmente, emitir moneda sin respaldo, lo que siga alimentando el juego de inflación y la declaración. No sé si algo de lo que te dije le llamó la atención, pero por si no, pido del todo. Bueno, lo que más me importa es que todo este enorme gasto que incurre el Estado, siempre es sustentado por el sector privado. Bueno, pero si no puedes impresionarnos por palabras, creo que voy a lograr otros números. Ya que, hoy en día, en el sector privado trabajan 8 millones de personas. Y en el sector público trabajan 24 millones de personas. Por lo tanto, se puede decir que una persona del sector privado trabaja para mantener a 3 personas del sector público. ¿Cómo puede ser posible? Si lo pensamos un poco, este elevado gasto público también ayuda a que los políticos no pongan de más cantidad de dinero para robar. Así que, gran parte de nuestros impuestos también va a alojar a nuestra gran cotidiana corrupción. Hace décadas que los políticos argentinos se llenan la boca con palabras como pobreza cero, sobra una rutina más justa, todos vamos a tener para comer, etc. Claramente, estas frases son completamente demagógicas. Y la realidad, la historia y nuestra situación actual demuestran que, aplicando estas políticas, no se puede crecer a largo plazo. Lamentablemente, hoy en día, mucha gente dice que oyéndolas a pesar de 80 años de fracaso y sabiendo que siempre perjudican a los más pocos. Un ejemplo de poder hacer como país es Irlanda. Irlanda tuvo un crecimiento en el año 2015 del 25,2% del pre-Bee y del Pee-Bee. Hasta los que saben, creen que es un milagro. Pero no, este es el fruto de medidas económicas prósperas. Irlanda viene creciendo desafredadamente en los años 70 porque decidió tomar medidas económicas de corte quebrero. Bajó los impuestos, sacó retenciones a la importación y exportación de bienes, sacó regulaciones, decidió adoptar una poneda sólida, en este caso 100 euros, y lo más importante de todo, decidió bajar su gasto público. Lo que quiere decir que bajó su corrupción. Si comparamos los datos de Argentina con los datos de Irlanda, podemos ver que en el puesto de Pee-Bee Intercapital, Argentina se encuentra en el puesto 42, cuando Irlanda se encuentra en el puesto 6. Las personas que se encuentran bajo la línea de pobreza, en Argentina es el 35,4% de la población. Y tenemos que saber que tenemos uno de cada dos chicos pobres. Cuando Irlanda, únicamente bajo la línea de pobreza, se encuentra en el 14,2% de la población. El índice de desarrollo humano, que es un índice que mide el progreso conseguido por un país a lo largo de un año, en tres dimensiones básicas del desarrollo humano, que en este caso son, en este caso son poder disfrutar de una vida saludable y larga, tener acceso a la educación y poder tener una vida digna. Bueno, en ese índice, Argentina se encuentra en el puesto 47, cuando Irlanda se encuentra en el puesto 8. Y bueno, en la esperanza de vida, Argentina se encuentra en el puesto 76, cuando Irlanda se encuentra... O sea, Argentina tiene 17 años de esperanza de vida, cuando Irlanda tiene 82 años. Como podemos observar, claramente, Irlanda es un país mucho mejor en Argentina, pero aún así es mucho más próspero. Todas estas políticas populistas que viene habitando a Argentina hace más de 80 años, nunca fueron ni serán prósperas. La clave del progreso es la libertad y la información. Debemos, como ciudadanos, involucrarnos si queremos que nuestro país progrese. Tenemos que lograr el camino al éxito de este de ser 6. ¿Lo lograremos? Muchas gracias.